Pero bueno, la noche nos acompañó, los espectáculos que hemos disfrutado fueron muy lindos, la gastronomía funcionó bien, acabamos de elegir la nueva soberana de la fiesta del Zapallo, gracias a todas las que participaron, gracias a todas las reinas que vinieron de la provincia y de otras provincias vecinas. Así que bueno, la fiesta creo que salió todo hasta ahora, viene saliendo todo redondo, el tiempo nos acompañó, por suerte tuvimos la decisión acertada de cambiar la fecha y bueno, y el pueblo, los vecinos acompañan porque la verdad que la plaza está llena, y bueno, muy contento, muy satisfecho y bueno, es una alegría más que le podemos brindar a los vecinos. Hablando de las instituciones, son los que sostienen la gastronomía, no hay ningún food truck de afuera, digo, todo queda en el pueblo. No, no, la decisión de esta fiesta es que todo lo que es gastronomía se hace con instituciones, este año se agrega una más, o sea, nosotros en la primera fiesta habíamos tenido cuatro instituciones, la segunda y la tercera tuvimos cinco y hoy ya tenemos seis instituciones, entre lo que son los clubes, los colegios, así que muy satisfecho, ojalá les haya ido bien, creo que sí, por lo que me han dicho, y bueno, y es la que nos apunta, digamos, generar un show para atraer a los vecinos y que ellos hagan lo suyo con la gastronomía. Bueno, todavía sigue gratis esta fiesta y se puede sostener de esta manera, ¿no? Porque hay sonido y hay mucha inversión, ¿no? Artistas. Sí, sí, la inversión es muy importante, tengo que agradecer la colaboración y el importante aporte que nos hizo la provincia, también hay donaciones de comercios de la localidad, de proveedores nuestros y el esfuerzo de la municipalidad. Entendemos que nos merecemos como vecinos una vez al año tener una fiesta de esta y festejar, festejar el año, festejar que podemos ir haciendo esta maravillosa fiesta que se perdura a través de 23 años y que cada vez tratamos de hacerla mejor y tratamos de que salga mejor y traer shows como el que vimos hoy, por ejemplo, de Vaikiria, que la verdad que es muy importante, junto con Atahualpa y compañía Buscando Patria, la verdad que fue un show de primer nivel y más que satisfecho por eso, también con los tradicionales cantores del Alba, que fue un show que la verdad que me sorprendió gratamente. Así que, por ahora viene todo saliendo espectacular y espero que lo hayan disfrutado todos los que han venido. ¿Con fondos genuinos del municipio, la inversión, hay aportes de la provincia? Sí, sí, la provincia aportó 6 millones y algunas donaciones, como te decía, de comercios. ¿Cuánto cuesta una fiesta así? Y bastante, bastante. ¿10, 15 millones? Sí, un poco más, capaz. Lo que pasa es que, bueno, uno trata de traer el mejor sonido, las mejores luces, el sonido como vos lo has podido disfrutar, creo que es un sonido de primer nivel. Todo en general, la puesta en escena de la fiesta, creo que ha sido de primer nivel. Y bueno, siempre hay una cosita que mejorar, pero el año que viene, esperemos poder sostenerla con este nivel. Es lo que uno aspira, digamos, que la economía nos deje seguir haciéndola. ¿Para pasar algo por el consejo? ¿Alguna, no sé, algún informe? Sí, lo piden, sí. Nosotros normalmente terminamos la fiesta y durante la semana, la parte de contaduría, de economía, hace el balance y lo ponemos a disposición, así que no hay ningún inconveniente. ¿Algo más? No, agradecerte la presencia tuya y como siempre, y de todos los medios, que nos ayudan a disfrutir esta hermosa fiesta que para nosotros es el evento más importante del año, hablando de lo que es la cultura. Invitarlos a todos para mañana al cierre de los talleres culturales, que también va a ser acá en la plaza, donde todos los talleres que se hacen durante el año en nuestra Casa de la Cultura, van a demostrar lo que les sirvió este año y lo que hicieron este año, así que los invitamos a todos mañana, va a estar el mismo sonido, las mismas luces, la misma gastronomía, así que esperemos que el tiempo nos acompañe y Dios mediante vamos a estar también con un cierre con la banda local Te Suena, así que también a todo ritmo para que terminemos de festejar este casi final de año.